Mi preferida también de mi hermano Piliche, vamos a hacerle el canario blanco Vamos allá Un canario blanco se pido a nadar Un canario blanco se pido a nadar Que se alza aguanta la altura de aquel manantial Que se alza aguanta la altura de aquel manantial Un canario blanco se pido a nadar Un canario blanco se pido a nadar Que se alza aguanta la altura de aquel manantial Un canario blanco se pido a nadar Un canario blanco se pido a nadar Y en las aguas a la altura de aquel manantial Bucana de ahora, coge mi manantial Bucana de ahora, coge mi manantial Es la tabacalatura de aquel manantial Es la tabacalatura de aquel manantial Agua, cristalina y agua, minera Agua, cristalina y agua, minera Es lo adentro de que a varios sentidos a nadar Bucana de ahora, coge mi manantial Bucana de ahora, coge mi manantial Bucana de ahora, coge mi manantial Es la tabacalatura de aquel manantial Es la tabacalatura de aquel manantial Ay, yo me diría nada, bailo ese de esas Pero a crezco de canario no sabe nada Intento en las aguas a la altura de aquel manantial En las aguas que han rồi a la gente va a lancian Tenía la deriva y no podía volar Tenía la deriva y no podía volar Con esos canarios los costes y En las aguas que han apoyado Canarios los costes y guanaje Me bataron la cara por la de la mamá ¡Eh! Yo me tiré a la agua y no es de pensar más Yo me tiré a la agua y no es de pensar más Me bajé al pobre canario, no sabía nadar No fui yo en la santa altura de aquel mar ¡Canario! ¡Canario! ¡No se tiró la nada! ¡Yo me... ¡Yo me... ¡Yo me... ¡Yo me...! En las aguas claras, no la que ir maratilla Upan al alloblan, no se tiró la nada ¡Yo me... ¡Yo me... ¡ hayat! ¡Bien! ¡Velicidades! ¡Yo me... ¡Venica gracias!